Esta semana en Vida Pránica, el cuidado energético de las plantas. Las plantas son seres inteligentes que tienen alrededor de 15 o 20 sentidos según la especie que las ayudan a comprender y a decidir sobre su entorno y así vemos que las plantas son capaces, de acuerdo a la luz solar en donde estén, de inclinar su crecimiento, de hacer que por ejemplo sus raíces puedan inclinarse hacia donde está el agua, que deciden cuándo florecer, que saben si las plantas que están a su alrededor o los animales o nosotros somos sus amigos o sus enemigos y decidir en consecuencia. No solamente eso, sino que también tienen memoria y cuando se les vuelve a presentar el mismo estímulo es probable que tengan nuevamente la misma reacción y mucho más rápida. Las plantas tienen inteligencia porque no solamente son capaces de percibir estas cosas y decidir, sino que además tienen memoria. Ellas son capaces de comunicarse con nosotros y nosotros con ellas, así que las técnicas de sanación energética pueden ser usadas con las plantas de una manera muy exitosa. Las reacciones de las plantas se han investigado desde mediados del siglo pasado y ya hoy hay todo un campo que se llama neurobiología vegetal que se encarga de averiguar hasta qué punto la inteligencia de las plantas y la posibilidad de comunicarnos con ellos hace posible mejorar todos los sistemas de producción de vegetales y cómo mejoran así todas las cosechas. Los investigadores en el campo de la biología se han esforzado en investigar las reacciones de las plantas y han determinado que las plantas son capaces de responder a nuestros pensamientos, tanto a los positivos como a los negativos. Los investigadores han registrado esas reacciones de las plantas y saben que las plantas pueden comunicarse con nosotros y pueden sentir si nosotros las cuidamos, si las queremos o si queremos acabar con ellas. Tantas investigaciones se han hecho que hoy existe todo un campo de la neurobiología que se ocupa de los vegetales y cada vez más hay más biólogos que piensan que las plantas no solamente reaccionan a nuestros pensamientos o al entorno, sino que realmente son inteligentes. Esto abre todo un nuevo campo de acción con los vegetales, puesto que sin hacer excesivos gastos o inversiones es posible controlar la salud de las plantas mediante técnicas de sanación energética. Podemos comunicarnos con las plantas, también podemos sanarlas, podemos hacer que la germinación de las semillas sea muy exitosa, mejorar el crecimiento de un sembrado o hacer que las cosechas sean cada vez más robustas y más abundantes. Es muy importante que la sanación energética se vea como uno de los campos de más influencia en una producción sana de vegetales, así que es posible no solamente sanar las semillas y hacer que su energía provoque germinaciones mucho mejores, sino que también es posible que las plantas crezcan más, que las cosechas sean más robustas y más abundantes sin el uso de sustancias que pueden ser dañinas tanto para la tierra como para el planeta en general y para nosotros mismos. Es importante que aprendamos las técnicas de sanación energética, porque podemos avanzar muchísimo en nuestra relación con las plantas y con nuestro entorno si sabemos cómo proporcionarles más energía, cómo liberarlas de plagas y cómo hacer que las energías negativas no las afectan. Para comenzar a sentir la energía positiva de las plantas, intercambia con ellas pensamientos de cariño, de amor, de posesión positiva y trata de recibir la energía que ellas te pueden dar. Relacionate con ellas, pasea por tu jardín, trata de encontrar la emoción que produce una relación positiva con las plantas y verás cómo la energía positiva te llega también. Las relaciones de emoción con las plantas no son un cuento, son verdaderas y provienen de la inteligencia del entorno vegetal, de las posibilidades de relación entre los hombres y los vegetales. Es posible iniciar una relación energética positiva con las plantas, aceptando que somos seres inteligentes y que nos envían constantemente mensajes positivos de energía que todos necesitamos para vivir en un mundo mucho más sano. Utiliza técnicas de sanación energética con las plantas. Si quieres saber más acerca de la sanación energética de las plantas, en Mundo Pránico está el curso de conciencia de la energía sutil de las plantas, donde podrás aprender muchísimo más acerca de la inteligencia de los vegetales.